Hola, bienvenido a mi canal y bienvenido a un nuevo vídeo donde voy a enseñar dónde encontrar el vampiro en Red Dead Redemption 2. Bueno, lo primero que tenemos que hacer simplemente es venirnos aquí a la ciudad de San Dennis, justamente donde yo estoy. Lo voy a dejar todo bastante claro, fijaros, nos vamos aquí abajo y tenemos que encontrar lo que es en la ciudad hasta un total de 5 escritos que ha dejado escrito el vampiro en la pared. Bueno, tenemos que encontrarlo, que son 5 localizaciones que solamente encontramos en la ciudad, no hay que recorrer mucha distancia entre localizaciones. Así que nada, la primera localización justamente es aquí, en esta parte del mapa. Simplemente venimos. Antes de nada me gustaría decir que si escucháis un ruido de fondo, seguramente en la Playstation 4, que está formando un ruido bastante increíble, porque ahora mismo hace muchísima calor en mi habitación. Y bueno, cuando estemos en esta localización, entramos por aquí y aquí nos fijamos que en la pared hay una especie de escrito. Simplemente lo examinamos y lo apuntamos lo que es en nuestro diario, tal como va a hacer el personaje. Vale, fijaros que lo apunta lo que es en el diario. En este caso, cuando ya lo tenga apuntado, simplemente nos vamos a la segunda localización. La segunda localización la podemos encontrar justamente en esta parte del mapa. La voy a enseñar, justamente un poquito más arriba de donde la encontramos la anterior. Podemos encontrar lo que son las cartas en el orden que queramos, no significa que haya que seguir un orden. Pero bueno, yo he seguido este orden porque esta es la que más cerca estaba de la localización anterior, que es justamente aquí. Y bueno, simplemente cuando estemos en esta parte del mapa, si se quita el tren... Vale, tenemos que avanzar por aquí, fijaros donde está la puerta esta. Simplemente nos acercamos aquí y examinamos esta parte de aquí. Le damos a examinar y una vez que lo apuntemos en la libreta, en el diario mejor dicho, ya lo tenemos examinado. Vale, ya lo tenemos examinado, podemos cerrar e irnos a por la tercera localización. La tercera localización la podemos encontrar justamente en esta parte del mapa. Y es tal vez la posición más difícil, justamente aquí, donde tengo marcado en rojo. Bueno, lo voy a poner un poco más grande para que se vea bastante claro. Justamente aquí. Y bueno, esta localización es un poco más difícil porque no se llega a apreciar del todo lo que es la pintura. Simplemente cuando estemos en esta parte del mapa, entramos por aquí, entramos por aquí por donde yo estoy entrando. Y ahora cuando lleguemos aquí, a una parte donde hay una maceta por aquí, simplemente nos vamos a la derecha. Y aquí encontramos en la pared otro escrito, lo que pasa es que este se ve bastante mal. Se ve como medio borroso. Simplemente cogemos el diario y lo apuntamos en el diario. Y ya tenemos lo que es esta pista encontrada. Ahora vamos a ir a por la siguiente. La cuarta localización la podemos encontrar justamente por esta parte del mapa. Es un poco más abajo que la anterior. Simplemente por aquí, donde tengo marcado en rojo. Y bueno, cuando estemos aquí en mitad de la carretera donde yo estoy, simplemente entramos por este callejón. Fijaros por donde estoy entrando. Y ahora por aquí a mano izquierda, tiramos, o sea, por aquí a mano izquierda hay como una especie de escalera que bajan hacia abajo. Simplemente tiramos por aquí. Y aquí encontramos lo que es el siguiente escrito. Simplemente lo examinamos y lo apuntamos en el cuaderno, como hemos hecho con todos los escritos. Y ya con este tan solo nos quedaría un escrito por apuntar. Vale, ya lo tengo todo apuntado. Y la última localización la podemos encontrar justamente en esta parte del mapa. Justamente aquí. Vale, simplemente nos venimos a esta parte del mapa, tal como yo ya estoy. Y nada, entramos por aquí por donde hay una especie de reja. Bueno, una reja mejor dicho. Y aquí encontramos otro escrito, pero esta vez lo encontramos en blanco. Simplemente le damos a examinar. Y lo examinamos. Y una vez que tengamos todos los escritos ya examinados, ya formaremos lo que es el mapa o toda la pista al completo para dar con el vampiro. Y ahora para encontrar el vampiro, tenemos que venir justamente a esta parte del mapa. Justamente donde lo tengo marcado en rojo. Pero tenemos que venir sobre las 12 o 1 de la madrugada. O sea, parece de 12 a 1 de la madrugada. Así que tenemos que venir en ese tramo de horario. Así que yo nada, voy a esperar a que llegue la hora. Y bueno chavales, ya son las 12 de la noche. Ahora simplemente nos tenemos que acercar a la localización que dejé anteriormente. Donde aparecerá un cadáver. Fijaros que aparece un cadáver aquí, marca la cruz. Simplemente entramos por aquí. Y aquí debería estar el vampiro por aquí a la derecha, si no me equivoco. Y bueno, aquí como estamos viendo encontramos al vampiro. Que se liará a hablar con nosotros. Voy a dejar lo que hablan. Vale, le voy a dar a hablar. Eh, ¿qué hace? Será mejor que si aparte por su bien pertenezco a los muertos vivientes. Vale, le está chupando la sangre a ese hombre de ahí. La verdad parece todo muy extraño. Podemos seguir hablando con él. Pero la verdad no sé lo que pasa. Si lo tengo que matar. O no sé lo que va a pasar con el vampiro. De mucha forma a lo largo de los siglos. Ahora vaya a ser. Vale. Pues lo vamos a provocar. Y vamos a intentar matarlo. A ver si muere con una taca en el... Hostia. Espérate, voy a coger una pistola. Vale, lo vamos a reventar. Y ahora me parece que da lo que es. Vamos a saquearlo. A ver lo que nos da el vampiro. Eh, la verdad que el vampiro está bastante bien hecho. A la de murciélago. Y por aquí hay que... ¿Qué puedo coger? Hostia, recoger daga de adorno. ¿Qué coño es esto? Vale, pues lo vamos a coger. Ah, vale. Este se llama... Así se llama el vampiro. Lo voy a soltar por aquí. Porque un amigo mío me dijo que también se podía coger lo que es el puñal. Lo doy aquí a coger. ¿Eh? ¿Cómo coño cojo eso? Quiero coger esto de aquí. Vale. ¿Eh? Vale, quiero coger justamente ese puñal de aquí. Pero no sé cómo hacerlo, la verdad. Voy a intentar cogerlo a ver si me deja. Vale, ahí me marca que se puede coger. Pero ahora mismo no sé por qué no me deja cogerlo. Eh... No sé si porque... No sé. A lo mejor me tengo que acercar aquí. Vale. Pues no me deja coger lo que es el puñal este que hay aquí. Que parece un cuchillo bastante raro. Así que no me deja cogerlo. Y bueno, chavales. Esto es básicamente lo que quería enseñar en el vídeo de hoy. Si te gusta, suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas ningún vídeo de lo que vaya subiendo. Y hasta la próxima. Adiós.